Vamos justamente con Liza María Lau. Vamos para allá. Adelante, Liza, con tu reporte. Muy buenas noches, así es, Raúl. Te comento, las autoridades de la Policía Nacional Civil han confirmado que Javier Duarte ingresó al país de manera ilegal. Él no ingresó de manera legal al país, por eso es que la extradición podría ser incluso mucho más rápida. ¿Por qué? Porque las autoridades de migración guatemalteca se estarían expulsándole inmediatamente. O sea, podrían deportarlo. Estarían expulsándolo, entonces lo entregarían a las autoridades mexicanas. Me indica también la Embajada de México, en territorio guatemalteco, que ya hay elementos de la PGR en Guatemala, que ellos estarían brindando las primeras declaraciones de este tema el día de mañana para ver qué es lo que va a pasar, cuál sería la situación jurídica de Javier Duarte. En este momento, él continúa en el juzgado de turno en el municipio de Panajachel. Es un juzgado realmente precario, no tiene todas las comodidades, solamente hay una carceleta. Panajachel es un departamento, en realidad, mayoritariamente indígena y no tiene mucho desarrollo. Entonces, tú también puedes imaginarte cómo es el juzgado. No tiene las comodidades que tiene el organismo judicial en la capital. Al parecer, él estaba con su esposa y cuando se realiza la captura, precisamente él estaba en el lobby de este hotel, porque él iba a ingresar a hospedarse al hotel. Se especula también que él haya estado en algunos otros lugares del territorio nacional, pero todavía las autoridades, tanto del Ministerio Público como de la Policía Nacional Civil, no confirman esta versión. Bueno, querida Lisa María, y el caso de Karime Macías, estamos hablando mucho sobre Javier Duarte. ¿Ella, qué sabemos de ella? Sí, gracias, Ana Paula. Te comento, ella al parecer no está acompañándolo en el juzgado de turno. Ella fue quien se apersonó con las autoridades cuando lo capturan a él y ella dice que ella es su esposa. No hay ningún niño y hasta el momento es la única que lo acompaña en este juzgado. Todavía no han sido trasladados a la capital guatemalteca. Lo que decían las autoridades de la Policía Nacional Civil es que debido a las medidas de seguridad que no cuenta ese departamento de Panajachel, es que sería muy importante trasladarla a la capital durante las primeras horas del día de mañana, ¿verdad? Bueno, lo que me imagino, querida Lisa María, es que si el propio Javier Duarte está sin documentos, entiendo que la connotación correcta es decir, están indocumentados en Guatemala. No existe la palabra ilegales, porque eso lo argumentamos mucho en México, ¿no? No existe ilegales, existe indocumentados. Y si el propio Javier Duarte estaba indocumentado en Guatemala, pues me imagino que su esposa, la señora Karime Macías, también lo estaba. Así es, es muy probable que ellos no hayan ingresado de manera regular al territorio guatemalteco. Entonces, esto ya es un delito y ellos van a ser expulsados inmediatamente. Entonces, esto nos da una idea, Lisa María, de que a lo mejor este traslado a México de Javier Duarte no necesariamente tenga que esperar un proceso de extradición y que podría estar ocurriendo en el transcurso de las próximas horas. Así es, te comento, los procesos de extradición de Guatemala hacia México, de manera normal, duran entre dos y tres meses. Pero como él está de manera irregular en el país, él va a ser expulsado inmediatamente, como son expulsados cientos de ilegales, como se le dice en Guatemala, a la gente que no ingresa por una aduana o por el aeropuerto internacional de manera legal con un documento, con un permiso migratorio o con una vista, Raúl. Muy bien, Lisa María, bueno, entonces podemos confirmar que él sigue en estos momentos en el juzgado de turno de Panajachel, que lo está acompañando su esposa Karime Macías y Ana Paula te quiere preguntar algo más. Esta connotación de que está como indocumentado, entró como turista, me imagino, él y su esposa Karime y quizás los propios familiares. Entonces, sabemos, por los documentos que presentaron y que me imagino que ya tienen las autoridades guatemaltecas, ¿cuántos días tenían ya en Guatemala, querida Karime? Te comento Ana Paula, todavía no se tienen datos exactos de cuánto tiempo habían permanecido en territorio guatemalteco. Lo que sí es que se especula que estuvieron en varios lugares del territorio nacional, incluso un lugar en la capital, en la capital guatemalteca, o sea, muy cerca de autoridades, muy cerca, en un lugar, en un residencial en donde hay un movimiento cotidiano normal. Lo que las autoridades dicen es que él iba a ingresar hoy a este hotel, y así como tú lo dices, de manera, como un turista más. Hoy ingresó al hotel. Y es cuando se dan cuenta de que él es buscado por la Interpol. Pero hoy ingresó al hotel, entonces. Sí, de hecho, no ingresó. Él iba a ingresar. Él estaba dando sus documentos. Ah, estaba registrándose. Ajá. Registrándose, sí, así es, registrándose. Él iba a registrarse cuando las autoridades del hotel se dan cuenta que él es buscado de manera internacional. Ellos se comunican con las autoridades guatemaltecas, y ahí es cuando se da todo ese movimiento, ¿verdad? Ajá. Muy bien, Liza María, pues yo creo que ahora la pregunta está o el asunto está centrado en saber si Javier Duarte va a ser deportado, expulsado o extraditado, porque cualquiera de las dos opciones tiene referentes específicos de tiempo, y una expulsión podría ocurrir en el transcurso de las próximas horas, Liza María. Así es, que sería la medida más rápida para que él estuviera en territorio mexicano nuevamente, ¿verdad? Una expulsión. Muy bien, Liza María Lou, estamos al pendiente y seguimos en contacto contigo. Muchas gracias por la información y buenas noches. Muchas gracias, feliz noche, hasta pronto. Hasta pronto. Gracias, y estamos al pendiente, Liza María Lou. Bueno, pues esto que nos convence.